Querría felicitarle por algo que ha puesto encima de la mesa y que es muy importante para esta comisión y es su conciencia técnica respecto a lo que representa el voto rogado en nuestro país. Creo que el debate que tenemos aquí no es un debate específicamente político, porque todos estamos de acuerdo en que hay que facilitar el voto de los compatriotas que no viven en España, sino que es un debate sobre soluciones, en muchos casos técnicas, para hacer frente a un problema que tiene nuestro país. Y ese problema es que no es fácil para los compatriotas que viven fuera de España ejercer un derecho fundamental como es el derecho a votar. En mi exposición voy a limitarme a señalar una serie de datos y querría pedirle que me confirmara si esos datos que expresan de alguna manera la realidad de las dificultades de ejercer el derecho al voto de nuestros compatriotas son ciertos y expondré algunas propuestas que podrían contribuir a mejorar el ejercicio de este derecho que, por desgracia, no lo pueden ejercer buena parte de nuestros ciudadanos. No le pido que haga una valoración política, porque lógicamente no está en sus competencias aquí, pero sí una valoración técnica de lo que estas propuestas podrían representar para facilitar el ejercicio de este derecho. Respecto a los datos y hechos, si no me equivoco, el derecho al voto emigrante se reconoce en el año 1985 en nuestro país y el voto rogado se implanta en el año 2011. Y eso tiene una consecuencia directa e inmediata sobre la participación electoral de los compatriotas que residen fuera de España. Si no me equivoco, la participación en las últimas elecciones generales de 2008, cuando no existía todavía el voto rogado, es del 31,88% del censo electoral de los expatriados. Una cantidad pequeña, pero que contrasta con el porcentaje de voto en las elecciones de 2011, 2015 y 2016, ya con el voto rogado, que es del 4,95%, 4,73% y 6,3% en las últimas elecciones generales de 2016. Estos datos son gravísimos. Podría afirmarse que la principal consecuencia de la implantación del voto rogado en nuestro país es que se haya reducido drásticamente la participación electoral, el ejercicio de su derecho al voto de los ciudadanos españoles que residen fuera. Si no me equivoco, en los últimos años la crisis económica ha provocado en nuestro país un fenómeno de exilio económico. Más de la mitad de las provincias han visto aumentada su diáspora electoral en más de un 75% desde el año 2009. En el año 2005 se abatió el récord de salida de españoles y actualmente cerca de una decena de provincias superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior. Es decir, hay 10 provincias españolas en las que uno de cada 10 ciudadanos de esas provincias están residiendo en el exterior. Las organizaciones de españoles en el exterior, grupos de la sociedad civil, como María Granate, han señalado algunas irregularidades, por desgracia, frecuentes a la hora de ejercer su derecho al voto. Censos no actualizados, algunas las señalaba usted en su intervención, dificultades en el registro a los residentes temporales, falta de mecanismo para las inscripciones consulares a distancia, impedimentos en las rectificaciones y ausencia de protocolos de funcionamiento en las urnas consulares. Conocerá seguramente usted que en diciembre de 2016 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envió al Congreso de los Diputados una carta en la que se advertía del menoscabo que había supuesto el voto rogado para los derechos de los españoles residentes en el extranjero. La propia Junta Electoral envió un informe al Ejecutivo y a las Cortes Generales en el que proponía que se permitiera votar por Internet para combatir el descenso de participación escandaloso causado por la norma de 2011. Esto incluso ha hecho que en el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy se incluyera un compromiso de desaparición del voto rogado que, por desgracia, no se ha hecho efectivo. Hay otro problema que denuncian las organizaciones de exiliados económicos españoles y es el problema de la gratuidad, que puede parecer simbólico pero en un derecho tan importante como este llama la atención. El voto es gratuito por ley, pero los residentes temporales los inscritos en el censo que usted explicaba en el ERTA deben pagar por votar al enviar el voto por correo certificado a España y los permanentes inscritos en el CERA lo tienen que hacer si residen en países con los que el Ministerio de Exteriores no tiene convenio. El 26J, los emigrados volvieron a pagar por votar sin que el Gobierno haya podido todavía reembolsarles el dinero por haber votado. Es una cuestión simbólica, pero creo que tiene que ver con la dignidad de Estado de nuestro país a la hora de garantizar este derecho. Hay una encuesta realizada por Marea Granate que señala las causas por las que los ciudadanos españoles que viven en el exterior no pueden votar. Y llama la atención las tres causas que se señalan de manera más directa en esta encuesta. El 36,9% de los encuestados dicen que las papeletas no llegan a tiempo. Esto es enormemente grave. Nuestro país es la cuarta economía del euro, estamos en el siglo XXI y llama la atención que casi un 37% de los encuestados digan que las papeletas no llegan. El 29,6% señala problemas en el registro consular que tienen que ver con distancia, con horarios, lo señalaba usted muy bien en la exposición, y un 15,2% habla de desconocimiento absoluto del proceso. Creo que es una necesidad resolver todos estos problemas y que aquí no tendría que haber diferencias entre los grupos porque lo que estamos buscando son soluciones técnicas y paso a enumerarle sucintamente algunas propuestas que a juicio de nuestro grupo parlamentario serían muy sensatas. La primera es muy clara y creo que se deduce de su propia exposición, de la propia conciencia técnica de su exposición, que es la derogación del voto rogado. Parecería sensato que la derogación del voto rogado sea una medida que se aplique lo antes posible porque está claro que si para algo ha servido es para dificultar que nuestros compatriotas en el exterior puedan votar. La segunda es la creación de un procedimiento de voto exterior más flexible y aquí hay algunas cosas que a nuestro juicio se podrían hacer. Entiendo perfectamente que la fiesta del Cordero, las huelgas de correos, las huelgas de pilotos, las preferencias en el personal aéreo por las maletas llenas de ropa, las cajas llenas de urnas o la propia mismidad burocrática de Italia, son dificultades ineludibles y que eso siempre va a existir ahí. Pero estoy convencido que un país como el nuestro en el siglo XXI puede articular mecanismos para superar estas dificultades ambientales. Una de ellas es que, y creo que se deduce también de su intervención, que la documentación necesaria para votar se envíe antes. Nos hemos encontrado con algo escandaloso, impropio de un país de la Unión Europea y es que gran cantidad de personas reciben la documentación para el voto cuando han concluido las elecciones. Imagínense la sensación con la que se quedan muchos ciudadanos cuando las papeletas le llegan, cuando ya conocen los resultados electorales. La siguiente es que se amplíe el plazo del voto hasta el día siguiente de las elecciones. Lo sugería usted también en su exposición. Hasta el día de las elecciones, perdón. Hay otra medida que se podría aplicar de manera muy sencilla y es que se retrase el escrutinio electoral. Ya se hace en las elecciones a los parlamentos gallego y vasco. Desconozco si en estas elecciones en el Parlamento de Cataluña se va a aplicar también, donde el escrutinio en el caso del Parlamento gallego es el octavo día y el quinto día en el caso vasco, a diferencia del escrutinio en España, en las elecciones generales, que se hace el tercer día. La siguiente medida que se podría aplicar es la ampliación del plazo de reclamaciones. Hay una última demanda, entiendo que esta quizá usted no pueda valorarla, pero querría dejarla encima de la mesa de esta comisión. Es una demanda de los colectivos de exiliados económicos que hablan de lo beneficioso que sería crear una circunscripción exterior que representara a los cientos de miles de compatriotas que viven en el extranjero. Ya hay países con culturas muy vinculadas con España que tienen circunscripciones exteriores y quizá esto podría ser una medida interesante. Creo, y con esto termino, que la dignidad democrática de nuestro país implica que nuestro Estado se esfuerce en garantizar un derecho fundamental en democracia y es que los que se han visto obligados a abandonar nuestra patria puedan votar con las mismas facilidades que los que vivimos aquí. Muchas gracias.